Ay, ¿casa están abajo? Ay, no se te caen los 10 ¡Abravo! 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 38 segundos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tremendo Bajamos la ventana para que se escuche bien el sonido Los señor Yuki berreta Para que se escuche el sonido de afuera Y tiene razón Así que vamos a ver que pasa Enreda con todo equipo ligano Canita de 5 a 15 libras Una para probar ahí También Y Goyito va con lo suyo Sutil Sutil Pesca sutil Plomo El más grande que llevo Plomo de 20 gramos Así que Pesca sutil Así que Enredecido La gente va sumando Muy bueno el video De los chicos De Cronópecón Excelente No se les da Roto el mar Olas no Olasas Que hay cantidad de olas Y pedazos de olas Así que bueno Gente Está Agustín Vargas Allá Así que ya Habéis sacado una boita Está en la zona de Lambrado Está lleno de gente El club Yo que me dice No Que va a haber Empezaron las clases Más gente Más gente Hay más pescadores Así que bueno Esperemos tener Imágenes y videos Súmense A Pesca o Meta del Febo En like Así que bueno Gente Saludos a toda la barra Vamos a ver Si en breve Nos juntamos Se extraña Se extraña La barra Está crecidito Está crecidito Así bueno Gente Nada más Agradecidos Decidimos por más pesca Metal Pesca Metal Aquí estamos con Goyo Entrando El club Hermoso El nivel de agua Está lleno de gente Lleno de gente Bueno Seguimos Bueno Gente de Pesca Metal Miren como está el río Goyo Está lleno de gente Allá Es imposible Y acá nos encontramos Con la parte Se me complicó Se me complicó Es así ¿Cómo andas Pablito? Bien Excelente Excelente Acá con la chamba Y acá A Day Dayana Mucho gusto Un gusto De conocerte Aunque ya te conocíamos Pero bueno Un gusto Y bienvenida Así que ahora Va a venir el chuk En tu rato Sí Por lo menos Yo la tengo que traer Y bueno Se me complicó Se me complicó Y tengo que ver Donde filmo Porque corto cabezas Así que bueno Está Goyo Ahí estamos con el equipo Sutil Pobre pibes Con la taguara Y el indio Sutil Sutil Con esta no vamos a ir a Bolivia Esa Y esta gana Con esta no vamos a ir a Bolivia Seguimos Bueno amigos Pesca metal Ya llegó Primera del rey ¿Qué le pasa? La chamba ¿Está peleando? Ahí está Tiki Excelente ¿Es dedicada para quién amigo? Por hermano Gracias papá Muchas gracias Lleguimos Carnarviles Carnarviles Chuky Dale Dale Chuky Bueno gente de Pesca metal Llegó El fiscal El fiscal El super fiscal El Ale José Lubina Ahora le vamos a charlar José Lubina Hola Ale Querido Ahora le vamos a charlar ¿Todo bien? Todo bien Excelente Un gusto de vuelta Y ve que qué es Mire el rey Así que dale Bueno Venimos con la carnada El otro día Así que vamos Yo te conté Excelente Ahora la probamos Ahora la probamos Bueno dale Un gusto Seguimos Bueno amigo Pesca metal De Diana Con un pique Vamos para arriba Parate 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 Tenemos un poquito más Ahí Impecable Impecable Dedicada para quién Gracias Seguimos Caminando Bueno Pesca metal Intractable El rey A ver Epa Grandecita Epa Chamba Ahí está Impecable Rey Seguimos Gente Gente de pesca metal El gran Agus Vargas Que hace Agus Querido Un gusto Volver a verte Espectacular Se estreñaba Hace rato Que no Nos juntamos Y El amigo Acá Su nombre Matías Matías Vino con Agus Así que Bienvenido Bienvenido al grupo Che Bueno Se está robando Los bigotones Al rey Excelente 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 Sí Sí Olvídate Bueno Seguimos Acá la Doña Vescando Y el profe Chico Besa Ale Y el Goyo Bueno Gente Chukín Te estamos Operando Seguimos Al Chuki Con un pique Y dale Oh Mirá que marillote Y abajo Pejillones Excelente Dale Amarello Excelente La lubina Excelente Dedicado Excelente Estos son suyos El rey del bigote El rey del bigote Excelente Dale Seguimos Bueno Ahí está Doradito El rey Salió con un doradito Chiquitín Chiquitín Así es Así que se va el agua No sé por qué eso No, no, no No, porque es chiquitito Ah Es chiquitito Parece una mojarrita Seguimos Intratable Intratable Indio No sé Me dijo Que está encarnando Con no sé Que W40 W80 W80 No sé Que le puso Dijo W80 con limón Con limón Mirá Ahí Impecable Impecable a él le gana Bueno El mago gana Ahí va Seguimos Esta es mención de él Seguimos Bueno Intratable el rey Intratable Tiki Dale papá Que se termina Excelente Indio Seguimos Buenas tardes Amigos de Pesca Metal Bueno Jueves 7 de marzo 16.45 Rumbo Al Templo Sagrado Al Espigón Municipalizado De Ensenada A la zona del Cajón Específicamente Bueno Vamos a ir a darle A la variada A la boguita Llego para Manduba No sé Vamos a probar Vamos a llevar En bocioncito Tengo La otra vez sacaron una Salió otra Puede ser que estén arribando Siempre es la época ¿No? De la Manduba Bueno nada Gente Pasó La Decimoctava edición De las 6 horas De la Corvina De mayor peso En Clarómeco Y ahí el equipo De Pesca Metal Estuvo Ya salió el video Se estrenó Hoy jueves A las 13 horas fue Así que nada La verdad Si quieren pasar a verlo Estuvo muy bueno Felicitación a los ganadores 4 pescados En todas En las 6 horas La verdad El más roto Cuando vean Las imágenes No van a poder creer Una cosa Vuelvo a repetir Verlo en el celu Como decíamos con José Y otra cosa Estar ahí Roto Mar de fondo Arrastraba Lo que le pongamos Bueno complicado Pero bueno Siempre Algo siempre sale Y ahí es a donde hay que estar Pero bueno Así que nada Un fuerte saludo A Ale Anderson A la esposa A todo el club De Che Goyen Por los presentes Por como nos trataron Así que nada Agradecidos Agradecidos Y bueno Espero que les haya gustado Las imágenes Bueno nada Gente Vamos un ratito Yo vengo retrasado Allá se encuentran Mis compañeros De Saga El Rey Con el amigo Concaremos recién en abril Supongo Con el Rey Así que ya Con plena temporada De Pesca del Rey Pero bueno Algunos están saliendo ya Algunos pesques Están saliendo Así que Bueno nada Como siempre Los invitamos A que den like Que se suscriban Y seguimos Con más Pesca Metal Vamos eh Amigos de Pesca Metal 5 de la tarde Y acá estamos Llegando Al puesto Al puesto de trabajo Hola Como andas Agus querido Como va Amigo Como están Bien Bueno Vengo por acá Una niña Una niña de pescadora Tenemos Camarado Rey querido Pescadora Hola ¿Cómo andas? Dos bogas ¿Vos sabés? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Ya sacó dos bogas? Que genial Que genial Muy bien Amigos Aprende a pescar La que nos llamamos Está cabido hermano ¿Cómo andas? Excelente ¿Todo bien? Excelente Así le corto cabeza Está bien Perfecto Bienvenido Bueno Gracias Listo Seguimos ¿Quién más da? Esperá que Tengo alguna más Mirá Goyo ¿Quién te da eso? ¿Lo trajiste vos? Obvio Pará Goyo Y gándal Vamos gándal Bueno ¿Qué pasa? ¿Están todos con las bogas? Bueno Estamos todos con las bogas Bueno Boga Una madera Por ahí Muy bien Muy bien Uh boludo ¿Está caña aquí? No había nada No había nada Me asusté Dije Pise una puntera ¿Qué? Pise una puntera Bueno 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 gente Acá estamos Escuchá Pipe ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Te digo Bueno amigo de Pesca Metal Cámara 1 Cámara 1 Y pescadora Y pescadora Dos bogas sacó ya ¿Cómo está? Dos bogas sacó Dayana ¿Cómo está? Dos boguitas sacó ¿Cómo sacó dos bogas? Qué fin Así que bueno Es Chucky Ahí lo llamamos Acá vino hermano ¿Cómo está? Excelente ¿Todo bien? Excelente Así lo corto a cabeza Perfecto Bueno Bienvenido Arma que está la full Listo Seguimos ¿Qué más da? Esperá que me haga uno más Mirá Goyo ¿Quién es Goyo? ¿Otrocito? Obvio Bueno amigo de Pesca Metal Acá El Rey No sé La tercera La cuarta ¿Cuál es? La cuarta La cuarta Las tiene contadas Qué lindo Che Muy bien hermano Excelente ¿Qué? ¿La pita es el ñate? ¿Dedicada? A vos hermano Bueno Muchas gracias Acá toda la gente Acá toda la gente Toma una pescadora ¿Eh? La llaga La pita Todo sacó La llaga Todo Guarta Muy bien Muy bien Guarta Así que Ahí está Hermosa Seguimos Seguimos Bueno Agus con una clavada Excelente Agus Se fue Se fue Bueno La vimos La vimos Olvidate Pero Bueno Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos Vamos Que estás haciendo Torta fredita Torta fredita Torta fredita de maíz Café Tortoni Estanadita Pará No seré mucho Bueno Acá el hermano Preparando El equipo ¿Qué pasó? Copiala bien ¿Eh? Copiala bien ¿Está andén? Escuchen Escuchen ¿Chelito? No Sí Es Grup Sur Grup Sur Ex Yo voy a poner una que diga Grup No Torrente Seguimos La bomba atómica Hay una bomba atómica Lo va a engordar Es Asesino Eso Excelente Bueno Gente Seguimos Bueno Gente de pesca mental La tercera De Day Grande Dayana Excelente Mirá Mirá que día Excelente Diana Buenvenida al grupo Eso Gracias Dabí Bueno Para que La muestra En rojal Seguimos Seguimos Bueno Gollito Tremendo amarelo Excelente Gollito Dedicado A Wilson Al amigo Wilson 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 teléfono Se me complica Se Está tremendo Guarda que viene El sábado OJ Bueno Wilson Excelente Seguimos Bueno Pablito Con un pique Poguita Excelente Pero Dayana sacó Pa' grande A ver Señor Excelente Pablito Vamos Vamos Seguimos Pesca Viene Con una Tirando Con una caña De larga A 260 ¿Qué viene? Viene acá Gollito Acá abajo A ver ¿Qué es? Acá viene Voy a elevadora Cuidado Que patí Cuidado Que patí Gollito Terrible Para ti Baja más Baja más Ahí Ahora sí Me gustó Al pecho Muy bien Gollito Muy bien Muy bien Muy bien El sistema Dedicado A vos Amigo Grande Gracias Papá Levanté Un poco pescado Impresionante Muy bien Felicitaciones Poguita Ahí está Poguita 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 No Un pirapitá Un pirapitá Mirá que bonito Ahí está El falso doradillo Como le dicen Muy bien Ganarle No Y hoy parecía Pero la cola Fijate ¿Lo ves? Sí Hermosa Una belleza Mirá que lindo Lleva el agua Con cuidado Así lo podemos mandar No muerdas Y el dedo Sigue jodiendo No Sí Tenés lo que le sacó Está el telestimado Dejáme Mirá A ver Tiene una boca fuerte Sí Lo estoy lastimando Esa Acá No No Pasa que tiene una Hay como una Te agarró en el costado Pobrecito Pobrecito Oh Mirá Buenas tardes El señor Walck Hola ¿Cómo anda señor? ¿Cómo le va? ¿Qué está? Esperá Estamos devolviendo un pez ¿Cómo anda chiquita? Bien Al agua Sí Que excelente ¿Qué haces Jaime? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué está? ¿En la punta? Ahí estoy Bien Gracias ¿Qué andas? Hola ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Está picando o está poniendo? ¿Está picando ahí? Está Ah Pero es que no levantaba nada Que decíamos esa gente Está pintado Está pintado Está pintado Hola Nati Mira Todavía tengo la pulsera Leito Decía que no aguantaba No Esa no es de la pesca No Esa es de boliche Esa es de boliche No Está en el video Vos nos fuiste a pescar Vos nos fuiste a pescar Voy a pescar Está en el video Está en el video Sí, está en el video El boliche era en la otra mano Pasa la otra ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Vos? Bien El Mati Le mando un saludo grande al Mati Sí, yo A Mati A Huamán A todos Sí, a todos Sí, sí ¿Sigue allá en Bermejo? Sí, sí El abuelo está allá Bueno, el abuelo está allá Bueno, gente Ahí está Peso grande Bueno, el compañero de Saga Rando Changui Con un anzuelo solo Dijo El chambero Un anzuelo solo A ver, perá, perá Mirá, mirá, mirá Como está la bohita Qué linda pesca Pesca Sútil Sútil No es para brutos Cañita De 9, 15 Libras Un saludo a Marcel Bicicletero Sí, amado El hombre pedalo Como dicen los españoles Dale a las Catalinas Pedalear Dale a las Catalinas, Marcel Bueno, excelente Lo visto Dedicado a Martínez Adriana y a Fra Barí Ahí está Ahí está La pequeña afra Seguimos Ahí hay bollito Pongo bollita, pone bollita Pongo fondo, pone fondo Pero pará Pero pará 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 un poco Es una boga Sí, la boga No, no, pira, pará Pira, pará Pará Ahí está Dedicado a Wilson A Wilson A Germi El hombre Éxito en la pesca Cuando te pone éxito en la pesca Buenas noches Ahí vamos a todos Chau, seguimos Vale Amigo, pesca Me está Digo Estás durmiendo No, no, no No, no Se está pelando Ahí está Mostrame Quiero ver la caña La caña Aunque no lo crean La roca XR Sí, sí, sí Esta es la XR No, no es X4 Nada, X1 Esta cañita Como la ven X01 X0,1 X0,1 Sacó una raya De 6,5 kilos Vamos a poner el video Acá Ahí van a ver el video De la raya de Gardner Que sonó mal Pero bueno Queda medio, medio No importa Miren Rizito Mostrame el rizito ¿Un rizito qué es? Estamos mal de la vista Vamos a hacer leer a mí Un Olimpo Olimpíc 2,10 Olimpíc 2,10 El Olimpíc 40 años 40 años Manguito Y la puntera De una caña maciza Esto era Esto era Un levantavidrio Claro No me acuerdo Que autito chiquito Un MCU Alguna de esas Sí, sí, no Yo decía El manguito de la caña No, esto era una caña Que se rompió Y un ramito fijo ¿No? Maciza, eh? Y esta es una maciza Para nene Y listo Ahí está No se podía armar Y salió con esto Vamos a ver si sacamos una boguita con esta Ya sacamos una raya de 6,5 kilos Está filmado Lo ponemos acá Dijimos Vamos a ver A ver, seguimos Vea que viento se levantó ¿Vamos? Igual comparado con lo de que el domingo En Claro Me Cuesta Saqué una brisa Un soplido Bueno, así Olvidate Así es También hace muchísimos años Cuando fuimos a llevar la camioneta A adelantar la camioneta Le cambié el motor Llegamos Todo bárbaro Una tía vivía allá En Claro Me Cuesta Bueno, fuimos al hotel de ella Todo bárbaro Y a la noche Uy, qué lindo en el atardecer Mañana Qué hermoso día va a ser mañana Y la tía nos mire y nos dice Sí El sombrero a Tatelo No, no sabés lo que es No podemos salir a la calle Ahí está Bueno, es Claro Me Cuesta Seguimos ¿Qué es eso? Don Campanillo Don Campanillo Te iba a decir A veces está pelada El amigo Agus Regalería Ahí está ¿Qué pasa con la regalería? ¿Cómo viene? Ahí estamos En la lucha como todo Bueno Y el amigo ahí ¿Cómo va? ¿Con la masa loca? Con la masa loca Vamos, vamos ¿Tragieron un copo? Sí Fundamental 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 Bueno Agus Vamos a mandar saludos ahí A Saludos a la familia Ahí está A mis amigos ahí A los del laburo A ver, nos vinimos Que ya un rato Ahí está Excelente A despejar Vamos Ahí está Vemos por acá A Dariana le hizo la remerita La remerita se lo ve Terrible error Hay que conseguir una rosa Para que haga juego Ahí está Mirá Muy bien Agus No corto Linda boquita Hoy mostró El vino primero ¿Vos saci una manada? Sí, sí La tenemos Tenemos la foto Así que bueno ¿Dedicada a esta? Esta va para mi hija Elena Para Elena Ahí está Listo Genial Bueno, acá está Agus Y Matías ¿Qué quería? Mandó un saludo Mandó un saludo A los chicos de conversión A los 25 Ahí que están laburando Perfecto ¿Y ahí más? ¿Quién más? Dale A Nicole ahí que me dejó A Nicole Vamos Excelente Gracias chicos Vamos Se fue la huesa ¿No? Sí Ahí está Aplácate Se devuelve Ahora surubiste Surubiste El rey con la de payo Y gana con la de pejerra No pasa nada Uy, ¿qué pasó? Trada Amigo de pesca metal Seis y media Seis y media en punto Porque el pacú reloj lo dice también Muy bien Dayana Excelente Muy bien Vamos a correr la cañita acá Porque se ve así Ahí está Bueno Dedicado a este El tic tac Para toda la gente de pesca metal Pacú reloj Impresionante Bueno Seguimos Bueno Bueno amigos Acá estamos con Agu Pero miren Que hermoso tamaño Che Pirapitá Pirapitá Falsito dorado Tiene su dientito ahí Sí Son Horaces Sí, sí, sí Con una cucharita Estaría el día Sí A ver ¿Qué pasa? Se va el agua gente Vamos Excelente Muy bien Agu Excelente Miren que atardece Miren como está cayendo el sol de enfrente Espectacular Un lujo La banda ¿Lo piqué? Bueno Ahí va Ahí va Y allá Jaime El que no pesca nada Jaime Este puente está desatado Ni de tiempo Recién tirón Recién tirón Recién tirón Recién tirón Acá el trigo Dayana Electro man Pablito Y el Chucky Mirá Voy a decir Mirá paraá Bueno Gracias hermano Excelente 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 Y bueno Seguimos Es que en metal Acá Chucky Con pique Opa Te salvo Las viejas Te salvo Las viejas La viejita El agua Pero la común Sí La común El otro día La bunetera Es un depredador Te salvo Las viejas Ahora Este bicho Tiene otra cosa Sí No, no Está agarrado No No Si tenía un nylon Excelente No Pero es historia Sí Excelente La coraza que tiene Sí Cuá 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 Y cuda La salí de todos lados La salí de todos lados Sí Excelente Me vas a hacer morir El Ale Coyito Electric Man Y Dayana Excelente Una tarde espectacular Entre amigo Hubo cada palo Hubo cada palo Opa Tiene el Bueno gente Seguimos Bueno amigo Pesca metal Acá estamos Siete Ahí Menos cinco Acá estamos En el pigón Mire lo que es El agua Pero mal ¿Eh? Mal, mal, mal El plagado Esto Pirapitado Doradillo Vamos a ir Lleno Lleno Están acá Comiendo Bueno Ya viene el rey Mi compañero Saga Va a tirar con Lomito Dos banderitas De boda Y va a ir trayendo suave A ver si los podemos agarrar a la pasada Está plagado Vean Vean cómo salta Y mirás allá Para allá Mirá Plas, 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 plas Por todo lado Es impresionante Y va a atardecer Alucinado Está haciendo las pasadas El rey Tengo una cucharita Bien chiquita Capaz Ahí está ¡Ajá! Los de los mini Bueno, la próxima ¡Vamos, rey! Vamos, ahí está Ahí clavo uno Pero estático Pique estático Pero automático A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, gente Pique en vivo A ver Va Cinco segundos Seis segundos Cayó La espero No, no, no Tengo acá con este No, no es como va atrás Ya hay viento acá 15, 17, 18 Están ahí Acá están abajo Ahí los indica Ahí los indica Le picó 38 segundos Más o menos Muy bien, ¿eh? Bueno, ya está Lindo esto, ¿eh? Con esto estamos ¿Lindo? Sí, porque hay lindos tamaños Ahí se fue Bueno Uno más Vamos a hacer un short Me parece Seguimos Bueno, amigo de Pesca Metal Otro pique de Dayana Arriba, a ver Impecable Seguimos Hoy Paulito no duerme Se complicó Nos vemos Bueno Empezo de allá Y vengo para acá Cayendo el sol Cayendo el sol City 25 Ya de noche Bueno Acá la máquina Agu Bueno, no importa Bueno Yo me voy yendo Cierra el rey Quédense un cachomán Porque el rey se queda Amigo Que sigas bien Un gusto Igualmente Gracias Nos estamos viendo pronto Con el pesger rey Sí, vamos Vamos con el pesger rey Dale Perfecto Esperá que acomodo esto El viento me está matando Estamos por acá Bueno Dayana Un gusto Un placer Haberte conocido A Paulito No, mi amigo Rotation Descubrí que el longcast Tiene lo mismo Sí Está arruinado, ¿no? Igual lo va a decir el rey Cuando cierre Yo me tengo que ir ahora Dale, papá Nos vemos Bueno Yo voy despidiendo gente Le dije al rey Vamos hasta allá Sacar un pirapita Y se me quedó sacando ¿Se entusiasmó? Se lo comió Pérez Goyo Pasen por casa primero Sí, sí No hagan paradas extrañas Gandal Nos vemos el domingo Nos vemos el domingo Excelente Sí Ah, che El domingo el cumpleaños ¿El Wilson o me va a llamar? El 10 ¿El 10? ¿El domingo? Sí, sí Bueno Wilson Te vamos a mandar un feliz cumpleaños Igual te vamos a saludar el sábado Sí Te vamos a dejar un saludo Bueno gente Se viene el cierre del rey Un ratito Acá los muchachos Excelente como siempre Vamos Dando clase la niña No digo nada Mejor Y acá tendría que estar el rey Espera Se entusiasmó con los pirapitá ¿Cómo ven, Goyo? Pirá pará Ya está Mirá Nos viene Chao rey Nos vemos Saludos a todos Bueno Divirtiéndonos Pirapitá Al golpe O de arrastre Como supone el lenguado Con banderitas de De Boga Seguimos Sí Toradillo del rey Toradillo Seguimos Bueno gente Ya me salude todo Pero el cierre va a ser el rey Así que la genia De Dayana Cierra con este terrible lingote Hablo fuerte Porque saqué el micrófono Así que bueno Espero que salga Felicitaciones ¿Cómo uno se siente? Mirá que trae cosas que siente Y no te lo hago Ahí está Mirá Ahí está el rey Yo me estaba yendo Estaba saludando todo Después el rey hace el cierre Volvió Volvió No me dejo acá Pata con el saludo Vamos Excelente Al agua ¿Un doradillo? Un doradillo ¿Viste? Están todos ahí ¿Cómo filmaste? ¿Ah filmaste? Muy bien Como pude Bueno Listo Ahí está Ahí está Danía sacó un lingote de oro Lo terminó arruinando A nuestro amigo El golpe letal Seguimos El rey sierra El rey sierra Vamos a sacar algo más Saquen algo más Nos vemos después Chau Bueno Gente de pesca ¡Metal! 8 y 10 de la noche Jornada Jornalete El vecino de Agustín Peca sutile A María Y a Day Una genia La verdad Hubo cepillo Pasaron el cepillo por allá No sé qué pasó Bueno Van a ver los almágenes Agradecidos A la jornada de hoy Chukín Terminó la jornada Espectacular De vuelta Buena pesca Ahí divertida en el cajón Mucha huevita Y lo último Un par de pirapitá Que sacamos ya En los dos juncos Y a pará Pará, pará Pará, vuelces Así que bueno Agradecidos Denos like Súmense Súmense a Facebook Pesca Metal A like A suscribirse Y seguimos con más Pesca Metal Seguimos Gracias Música Música